Tras reanudar este lunes el juicio de fondo a los seis implicados en el sonado caso Odebrecht, la defensa del imputado Conrado Pitaluga incorporó tres testigos a descargo, así como varias pruebas documentales con las que busca probar que no recibió sobornos del consorcio brasileño. El Ministerio Público había pretendido esa oposición a lo largo del proceso de que el Conrado Enrique Pitaluga estaba involucrado con esa compañía, lo cual quiero hoy desmentido, nosotros presentando no solamente documentación emitida por el banco y por las autoridades extranjeras que dan cuenta de que no hay ninguna relación ni entre Conrado Enrique Pitaluga y sus empresas con esa compañía. El 100% del dinero del licenciado Pitaluga. ¿Y dónde está? Fácil, el testigo dijo que lo tenía invertido en bonos a mediano y largo plazo, así como en apartamentos. Es decir, en caso de corrupción y de lavado de activos, ¿qué es lo que se habla? La ruta del dinero. Sigan al dinero. ¿Y dónde está el dinero? En manos del señor Pitaluga. Estos testigos dejaron claramente establecido en el tribunal que, contrario a lo que ha señalado el diputado Conrado Pitaluga, no existe documento alguno donde se pueda establecer que los pagos millonarios que recibió el señor Conrado Pitaluga, son los conceptos de pagos con horario y no son los conceptos de sobornos que me indicó Edebrecht. Estos testigos dijeron desconocer cuál era el concepto de esos pagos, que Edebrecht ha dicho que el concepto de los pagos que recibió el señor Conrado Pitaluga fue por el concepto de sobornos. Y estas fueron situaciones que quedaron establecidas con mucha claridad en el diario. La audiencia fue aplazada para este martes a las 9 de la mañana, cuando los abogados de Pitaluga continuarán presentando ante el tribunal sus argumentos de defensa.